Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Nunca estuve tan seguro Amar así sin condición Renuevo hoy mi compromiso Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Separación de tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y así tomados de la mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo Hoy te prometo Amor eterno Hoy te prometo Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amándote hasta mi final Amor eterno Amor eterno Amor eterno Gracias.